qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar cuatro de la marca hot wheels que son con decoración alusiva a los juegos olímpicos de tokio 2020 bueno como todos sabemos a causa de la enfermedad desconocida del del 19 no se pudieron hacer este año pero aunque es la edición 2020 se van a hacer el próximo año 2021 no me acuerdo bien en qué fecha pero se van a hacer el próximo año 2021 y es muy probable que tal vez puedan ser sin público por todo esto de la de la pandemia y bueno son dos son cuatro vehículos como yo ya dije uno que uno real y dos y tres ficticios y en esta ocasión vamos a revisar a la camioneta toyota tundra el mountain moeller el fat filion y el dunde y con decoraciones alusivas a tokio 2020 versión hot wheels bueno vamos estos tres los vamos a hacer a un lado hasta mostrarlos y nos vamos a concentrar en la toyota tundra bueno bueno como todos sabemos la bueno como todos sabemos esta es la versión de hot wheels de de la de esta camioneta recordemos que la toyota tundra en hot wheels también tiene otra versión alusiva a a tokyo 2020 pero de color blanco con con de color bla de hecho de color blanco con toques en magenta si no me equivoco pero bueno podemos ver que está de color como un color marrón como ustedes pueden ver en la carrocería como todos sabemos la camioneta toyota tundra es es la primera picap de tamaño completo de eeuu de eeuu que es producida bueno precisamente en eeuu por un fabricante automotriz japonés su primera generación se lanzó en el año 1999 y entró en producción en entre los años y estuvo en producción entre los años 2000 y 2007 y entre 2007 a hoy en día está su segunda generación su primera generación era de era de dos puertas es decir de una sola cabina y y la y las y la segunda es tiene una tiene doble cabina y es de de cuatro puertas y bueno además posee un motor de gasolina de 5,7 litros limited y bueno y y tiene tiene una distancia de bueno tiene su versión 4x4 con cuatro ejes su versión 4 su versión 4 su versión 4 por 4 tiene cuatro ejes y además su distancia de ejes en dicha versiones de 228.3 y en su versión de dos puertas tiene 3.259 milímetros y en su versión doble cabina tiene 140,5 metros y bueno además también recordemos que las los vehículos los vehículos que son la competencia de este modelo japonés son la chevrolet silverado de general motors la ram 100 1500 la ram 1500 la ram 1500 de fca o sea fiat chrysler aeromobiles otro japonés la nissan otra japonesa la nissan titán y la ford f250 y bueno acá podemos verla podemos ver que bueno podemos ver que los cristales tanto los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales traseras y del son son roof son transparentes bueno podemos ver que las ventanas laterales frontales son 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 abiertas así que fácilmente se puede meter un objeto fino entre 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 a través de la cabina y bueno podemos ver que las llantas son de color dorado o sea el borde de la de las llantas es de color dorado podemos ver un logo un logotipo pequeño de hot wheels podemos ver la leyenda tokio 2020 debajo de o sea encima del patrón decorativo que quede color magenta rosado y café si no me equivoco bueno podemos ver que dice béisbol y podemos ver el la ilustración de un béisbolista en la puerta podemos ver bueno podemos ver que acá en el capó tiene otro patrón decorativo similar al de los laterales podemos ver que también está el logotipo oficial de del evento olímpico podemos ver que también tiene simulados pero no pintados sus faros podemos ver que tiene bueno el la parrilla es cromada al igual que el parachoque frontal y al igual que bueno esa 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 figura se supone que es el logotipo de toyota pero no 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 está muy bien simulado también tiene sus retrovisores simulados bueno hacia adentro se puede ver el interior como por ejemplo los asientos el cuadro de instrumentos y el manubrio el volante también se puede ver bueno también está simulada la la parte de lo que es la picap la parte trasera de la de esta camioneta y bueno podemos ver que sus ruedas pueden girar libremente como ustedes pueden apreciar muy muy bonito y bueno ahora éste lo vamos a hacer a un lado y el siguiente va a ser este otro todoterreno en esta ocasión uno de los ficticio que voy a revisar el monta moller bueno podemos ver que este monta moller es de color verde 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 intenso mezclado con con café claro en lo que es en los amortiguadores el motor la parte frontal y y y la barra antivuelco la jaula antivuelco podemos ver que está simulado está simulada está simulado por ejemplo la la parte frontal como por ejemplo podemos ver los faros la parrilla y bueno podemos ver que también se pueden ver los asientos del de lo del conductor y del pasajero la palanca velocidades podemos ver el cuadro de instrumentos también la el manubrio el volante también están simulados los los depósitos de de óxido nitroso los tanques de óxido nitroso también podemos ver en el alerón trasero en el spoiler un logotipo pequeño de hot wheels las llantas son en color dorado cromado promover que tiene ahí la leyenda tokio 2020 también sport climbing que bueno es un tipo de deporte por favor dígame en los comentarios qué significa eso en los comentarios de este vídeo hágamelo saber qué significa sport climbing ya que no sé y bueno y también podemos ver que están simulados los 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 escape los tubos de escape también podemos ver que dice podemos ver otro logotipo oficial del del evento deportivo y bueno y acá en este otro lado también están los mismos rótulos y bueno lo vamos a hacer a un lado el siguiente será el fax filión bueno yo ya tengo un fax filión pero ese de star wars en cambio este este es de como yo ya dije de los vehículos de tokyo 1020 podemos ver que este es de color verde intenso podemos ver que las llantas son de color dorado 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 cromado precisamente los ventas las ventanas tanto del parabrisas como las laterales y la posterior son transparentes podemos ver que tiene un logotipo de hot wheels en el un logotipo pequeño hot wheels en el la par en la puerta al igual que también en la misma se puede ver otra 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 leyenda de tokyo 1020 podemos ver que es athletics junto al junto al a la ilustración de un atleta podemos ver que bueno podemos ver que están simulados los faros y la parrilla pero no tienen pintura en pintura podemos ver ahí el logotipo de también se ve el logotipo de del evento tokyo 2020 y bueno podemos ver que acá también tiene los mismos rótulos en este otro lado bueno también podemos ver que están simulados los la salida de escape o tuvo de escape o escape como quieran decirle muy muy bonito y también que también también las ruedas giran perfectamente bueno y el último que queda por revisar es el dune baby bueno podemos ver que este dune baby bueno es de un color rosado intenso podemos ver que podemos ver que sus llantas tienen borde en cromado plateado podemos ver que bueno está simulada lo que es lo que es el sunroof el 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 neumático de refacción la rueda de repuesto podemos ver que tiene sus podemos ver que tiene sus sus luces auxiliares hacia adentro se ve se ve la sección interior y entre los detalles destaca por ejemplo la palanca de velocidades también podemos ver los asientos de los ocupantes así como también el volante el manubrio podemos ver que ahí tiene aplicado en blanco otro logotipo de hot wheels más pequeño como ver que dice fish voleibol que quiere decir voleibol de playa desde el inglés traducido otro otra leyenda aplicada con letras blancas de tokyo 2020 bueno podemos ver que están simulados también los las luces los faros la parrilla el parachoques en color blanco al igual que el la base podemos ver que en el capó también se ve también se ve también se ve otro logotipo de otro logotipo aplicado en blanco de el del evento del evento olímpico y bueno acá podemos ver que bueno y acá en este en este otro lado también tiene los mismos rótulos y bueno podemos ver que están simulados bueno las luces posteriores lo los escapes y bueno muy muy bonito todo lo que ustedes entienden de este auto las ruedas también giran libremente también se mueve libremente y bueno ahora vamos a juntar vamos a juntar los cuatro autos que acabamos de revisar y bueno se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de hot wheels también hago lo mismo con los fanáticos de otras marcas de autos a escala y ya los de ya los de diferentes marcas automotrices también se los recomiendo 100% por ejemplo este lo compré en el persa bio bio no sé si me costó no sé si me costó mil o dos mil no me acuerdo y en cambio estos tres los compré en el en un supermercado acá en santiago de chile y bueno me costaron esto me costaron los tres juntos tres mil y tanto como 8 90 o 9 90 si no me equivoco eso me costaron y bueno y ahora con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao